Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco le hizo un llamado a las empresas mineras del departamento para que suspendan las entradas a extranjeros a los complejos carboníferos y así contribuir para contener la propagación del COVID-19. La multinacional Drummond respondió por la misma vía, es decir, a través del Twitter, y aseguró que siguiendo las recomendaciones del gobierno nacional, no han ingresado extranjeros a nuestras operaciones desde el jueves 12 de marzo. De los 52 que trabajan en Drummond en Colombia, quedan solo 8 y estarán partiendo en los próximos días. Es de notar que en el Cesar en el corredor minero operan empresas como CNR, Prodeco y Drummond, y en sus instalaciones trabajan 100 empleados de diferentes regiones del país, además es visitado constantemente por extranjeros.